Ellos son sin duda una de las murgas más importantes del carnaval de Santa Cruz de Trarife y además se da la circunstancia de que este año cumplen 25 en el carnaval. Celebramos juntos las bodas de plata de... ¡Mamelucos! Canta, ven y canta, que la murga suena y ese es nuestro lema. Ven y canta, ven y canta, que la fiesta es buena y vale la pena. Ven y canta, ven y canta, sube a la carroza y en la calle goza. Ven y canta, ven y canta, de noche y de día vive la alegría. ¡Vamos a cantar, a cantar, a cantar sin parar! ¡Vamos a cantar, a cantar sin parar! 1981, Payaso Marchoso. 1982, New Romantic. 1983, Marionetas del Gobierno. 1984, Bohemios de Broadway, 1985, Mephistófeles, Señor de las Tinieblas, 1986, Novatrova, 1987, Mameñeco, 1988, a un panal de rica miel, 100.000 abejas acudieron, 1989, Copa Golosa, 1990, ¿qué hace un payaso como tú en un sitio como este? 1991, Chiflada Academia de la Avenida 3 de Mayo, 1992, desde el gobierno de Canarias, paseando por el García Sanabria, 1993, Billy Emilio, sheriff del condado de Santa Cruz, 1994, Sirena, tira más dos tetas que una carreta, 1995, Mamelosaurios, 1996, Vigilantes del Cerro Lopar, 1997, Soldadito, 1998, Bienvenido Mr. Wing, 1999, desde pequeño, quise ser murguero, año 2000, salimos de Marte un viernes, porque el sábado queríamos ver a María Carey, 2001, la leyenda Samurai, 2002, Bienvenido a la Casa del Miedo, Señor Conde, año 2003, opositando a Brujo, 2004, Pescadera, año 2005, Los Masai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!